Tengo una duda porque me lo hizo usted con el tema de Santo Tomás y los libros de filosofía que se le están dando a los alumnos en los colegios porque lógicamente sabemos que esos libros de filosofía no son escritos por gente que tiene valores católicos sino el primero que se apunta y lógicamente les dan unos criterios católicos pero a la vez también les confunden con los criterios de la nueva edad. ¿Es así o me estoy equivocando según los textos no conozco los textos a mi me llegan a veces quejas consultas de padres católicos de profesores de sacerdotes con algunos textos en los que por ejemplo elementos como, y estoy hablando de niños más pequeños elementos como la brujería la magia, no es simplemente un ingrediente más como de cualquier cuento infantil sino que hay como una insistencia en ello que a mi a veces me hace sospechar lo que hay detrás si hay una promoción de lo pagano si hay un pero bueno en los niños se utiliza mucho sobre todo en los medios de comunicación hay más en los nuevos dibujos animados si, no, en los dibujos animados hay mucho que sin llegar a ser subliminal porque lo subliminal es algo muy pero hay hay cosas que a mi desde luego no me gustan porque además se promueve todo lo negativo lo oscuro porque siempre los monstruos en lugar de los héroes porque siempre pensemos en el tema de la popularidad de Halloween ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué esto? es que tenemos un desafío un desafío cultural un desafío cultural grande en el que entra esto en el que entra la secularización en el que entra la ideología de género en el que entran tantas cosas que hacen que nuestra sociedad tenga una crisis social espiritual y terrible entonces este es el caldo de cultivo que tenemos para que 400.000 estén en sectas y 5 o 6 millones de personas les interese todo esto y estén pululando por ahí bueno hay mucho tipo de hay muchos tipos de satanismo y de luciferismo y de adoración del demonio mi compañero Vicente Jara tiene en el programa de Radio María alguna vez se puede buscar fácilmente por internet hay distintos tipos de satanismo hay gente que cree en el demonio como ser personal como lo que creemos nosotros el ángel que se revela contra Dios que quiere llevarnos a la perdición y hay gente que lo adora así esos son los que hacen las misas negras que es coger el rito de la misa católica incluso en latín si hace falta y pervertirlo deformarlo caricaturizarlo con temas muy escabrosos y desagradables que mejor no detallar con profanación por supuesto a veces se toman muy en serio lo de la Eucaristía si los católicos dicen que esto es el cuerpo de Cristo vamos a darles donde más les duele haciendo de todo con la hostia consagrada bueno los hay que creer en el demonio así los hay que hacer misas rojas en vez de misas negras que es otra cosa los hay que creer en el demonio como un símbolo también hay católicos que creen que el demonio es un símbolo del mal y entonces es un símbolo de transgresión de ir contra las normas de promover el laicismo en Estados Unidos estos grupos que están saliendo ahora tanto el templo satánico no creen esos que ponen los monumentos a Satanás no creen en el demonio si lo están sirviendo en el fondo desde nuestro punto de vista pero ellos no creen que exista el demonio ponen una figura de un señor con cuernos con tal con un niño y una niña en las rodillas para ellos es un símbolo de eso de adorarse a uno mismo es que lo de adorarse a uno mismo tiene mucho que ver con el demonio recordad esa imagen que es más importante que nos quedemos con esto que las misas negras que es un árbol un chico en pelota una chica en pelota una serpiente enroscada en el árbol que les dice seréis como dioses eso es lo que dice la nueva era entonces bueno hay misas negras hay satanismo hay puede haber sacrificios humanos rituales puede haberlos en esto hay que tener mucho cuidado con el extremo de decir no no hay satanismo es una película como decía la película de Menábar famosa o el extremo de ver satanistas en todos partes porque hay una pintada satánica pues a veces es una gamberrada ya está el cura mechó de catequesis o estoy en contra de bueno o sea desde el satanismo gamberril el satanismo ácido de los que el satanismo es un pretexto para consumir drogas el satanismo sexual para tener cualquier tipo de perversión el satanismo filosófico el demonio es un símbolo el satanismo personal de que el demonio es un ser personal hay varios tipos de satanismo y el satanismo a verlo haylo cuántas sectas satánicas cuánta gente son grupos muy pequeños con voluntad de secreto no son sectas estrictamente porque no van captando gente por ahí no no lo del satanismo uno entra adrede uno entra adrede no andan buscando gente por ahí uno entra adrede o se forma su propio chiringuito adrede chico chico y t chico chico Gracias por ver el video.